Soñaré contigo, volaré contigo, que juntos estamos tomando barreras Voy contigo, soñaré contigo, volaré contigo, que juntos estamos tomando barreras Volaré ¡Oto un grito! Volaré Esta vida que vivo contigo, que no la cambiaré Estos sueños que sueño contigo, que nunca olvidaré Amor es la que me abraza, mirada, me cautiva Tu razón de existir, eres tú Tu gracia me conmigo